Muy buenas a todos, bienvenidos a Assassin's Creed Como siempre digo, vamos a comernos un higo Bueno, vamos a ver Nunca he dicho eso, pero ahora mismo me ha venido muy bien Sí, de los neperinos neperianos Vamos a ver, tenemos que matar a una medusa Estamos en Melandria Melandri, Melandri, Pichy, Enhander, Arcandimor Sácame el mapa, que te lo digo todo Vamos a ver, sácame el mapa Estamos en Megaride Emegaride, ¿dónde nuestros inicios? Aquí no reventamos lo que teníamos que reventar Pero bueno, no pasa nada No hicimos que los atenienses fueran los guays Los que tuvieran esto Pero ya lo haremos en un futuro, no os preocupéis De momento hemos venido a matar a Medusina Medusete Ojo, hay cuidado que nos pillan Baja un poco para abajo, anda Se está enseñando las manicas Y no me gusta que enseñen las manicas Ahora sí, enseñan las manicas Ahora, sube Sube, Cassandra, sube Subir es arriba, Cassandra Arriba es arriba, el cielo Bajar es abajo Ay, desquítate con ese No pasa nada, venga Pa, 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 pa Cosas para mí para robar Bueno, la historia es que hemos venido a conseguir un objeto mágico Reventando a esa muchacha Pero si no tiene ni arma ¿Qué haces? Vale, no se han pillado No pasa nada Estos sabíamos que va a ocurrir Madre mía, que kill más fácil Venga, cerditos Entretenerle Ahora vengo Darme un minuto ¿No puedo matarlo? Venga Va No me entretengo con todos vosotros Hola, crack Sé que eres de la medusa de la muerte ¿Sabes lo que te digo? Tira para abajo Eh, 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 eh No, 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 no A ver ¿Quieres coger el arco? ¿Por qué no tienes? No entiendo el por qué no cojo una flecha Ahora Ojo, chaval Ojo, ojo, ojo A ver, a ver Cálmenos un momento, ¿vale? Yo he venido a matar Uy ¿Se me escapará? No me lo puedo creer Venga Vamos Sí, sí Tiradme flechas No pasa nada El peor me las he visto A ver ¡Eres mío! ¡Ay, que la cojo al vuelo! Casi la cojo al vuelo ¿Cómo esquiva? La muchacha A ver, si es que Estás evitando lo inevitable Cassandra Apunta bien, por Dios Cassandra Que se te escapa Que sabes que Es el miembro De las medusillas Ahí ya está ¡Flechazo en el ojete! No te vayas Que tengo que confirmar tu muerte Estate quieta Madre mía Le da un flechazo en tu ojete ¿Eh? Lo habéis visto claro Bueno Una menos del culto Eso está bien Ahí viene Viene cazar recompensas Por todos lados A ver A ver dónde va el engorilao este Mírale Aquí está la torre Vale, vale Ojo ¿Qué hacéis? Mira, ni me muevo ¿Qué te parece? Menudo flechazo Loco Por cierto Como subí a nivel 18 Me he subido Para que las flechitas Hagan un poquito más de daño Una rápida Ahí la tenemos Una flechita rápida Ahí Mira que mochón Le he dado Bueno, en fin Confirmamos la muerte Vamos a ver lo que nos ha dado ¿No? Bajar un poquito de volumen Que creo que estoy como Muy tenso A ver Miembro del culto Vale, me parece que era esta Sotera Correcto Nos hemos cargado a esta Con lo cual ya tenemos dos Mira, el Penor Esta iba con el rollito del Penor No tenemos todavía Suficientes detalles Para saber quién es ese Uh, esta sí o qué Ojo Esto lo quiero Lo quiero Necesito matar A los tres más del gremio Pero no pasa nada Iremos con ello Inventario ¿Qué me has dado? Me parece que esta La del Penor Este es de la serpiente Sí Con lo cual es del Del kit del veneno Ok, perfecto De momento sigo con La adrenalina Con subida por la habilidad No sé qué No, es porque me da Más 15% de adrenalina En asesinatos Que no está de más, eh También te lo digo El asesinato O sea, el daño por asesinatos El tanto por ciento del mismo Con lo cual Entonces hoy seguimos Con el mecanismo Vamos a ver Ya tengo más fragmentos Del misterioso No sé Llamémoslo pirámide De la misteriosa pirámide Vale, vamos a ir ahora A hacer una misión De hecho vamos a ir Hacia Andros Vale Y como aquí Asterión Asterión nivel 17 Que tiene que estar En el mar En una isla O que sea Vamos a hacer un viajecito Rápido Donde podamos ¿Por qué no puedo hacer Un viaje rápido? Mi pregunta del millón Hacia mi barco Bueno, pues haré un par Ahora sí Al igual que antes no Ahora sí Vale He hecho un pequeño corte Porque es que Cuando me encuentro Los barcos Me funden por todos lados Lo que es una locura Así que vamos a intentar Antes de avanzar Vamos a ver El barco Vamos a intentar Mejorar algo ¿Vale? No tengo mucha madera Pero yo creo que algo Podremos mejorar Este es el casco El casco Siguiente nivel Siguiente nivel Puede resultar Cuatro lugartenientes Eso sí Eso sí Mejoramos el casco Pero yo quiero mejorar El daño Quiero reventarles Con el daño 20% de gracia De puntos débiles Daño de embestidas Mantén para apuntar Pulsa para disparar flechas Dos lluvias de flechas Consecutivas Pues ni tan mal Y como ando Ando bastante bien ¿No? Para Tres elementos de potencia Y me disponen Acomunación elemental De fuego básica Pero vamos a Vamos a hacer daño normal De momento Eso por un lado Luego que las jabalinas Inflijan más daño O Más daño de flechas Tres cincuenta y cinco Ciento Ya lo tengo a delitar ¿No? Esto sí podría aumentarlo Venga y vamos a mejorar A estos tipos Eso Defensa de la tripulación Grande Uno más Y les hago a tope ya ¿Eh? Y le vamos a poner Venga un poquito más de velocidad Vale Y con esto ya Hemos triunfado Le hemos dado un buen tiento Aquí a los colegas ¿Cómo que ha abandonado el timón? Que yo sigo aquí Que solo me he ido Mira que se viene arriba El vieja ales Bueno El camino es largo Pero antes ¿Veis ese barco? Sí Sí Nos vamos a enfrentar a él Y le vamos a petar el orto Nos va a atacar ¿Vale? Es un cazarrecompensas De estos Un mercenario Yo voy a hacer como que no le veo Mira como gira por mí ¿Eh? Sí Pues espera Espera Un peligro Mira que te voy a reventar No le hemos quitado mucho Pero Chaval ¿Cómo le ponemos? Para Espera 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 Que le vamos a dar En el puntaco ¡Epa! ¿No le hemos dado? No Al otro lado Al otro lado ¡Ay! ¡Ojo! Eso ha dolido ¡Eso ha dolido! ¡Eso ha dolido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que le reventamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Dale! ¡Esa es duro! ¡Vamos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esa es la buena! ¡Al abordaje! ¡Al abordaje! ¡Vamos! ¡Vamos marineros! ¡Os hemos subido el nivel! ¡Tenéis que abordar al barco! ¡No dejéis a nadie con vida! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que me está dando el otro! ¿En serio? Espera Vas a pillar Toma tonto Que también sé ¡Ajá! ¿Dónde estoy? ¿No me ves? Espera Que salgo No estoy No estoy Si estoy Vale No, no, no A ver A ver A ver Con calma Con calma Con calma Que soy mucho ¿Vale? ¿Y si la tiro al agua? Venga Dame 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 vidilla Dame vidilla Uf Veneno no Vidilla he dicho Veneno no He dicho que vidilla Madre mía Que duro son ¿No? Toma Esa para ti Por mi lona Vale A ver Que yo creo que Vamos a ver Al abordaje Cracks A ver A ver si me cargo El de veneno Que el de veneno Me puede pulir Y mucho Venga Esa es la buena Chavales Al abordaje Es que vengáis A ayudarme Pero bueno Vamos a ver ¿Qué hay que hacer Para que vayas Al abordaje? Interactuar No se puede interactuar En conflicto Atacarles No sé Que juega La verdad Ojo Ojo Pero por qué no Por qué O sea Asaltar el barco Que es fácil Asaltar el barco Vais de tu barco Al otro Menuda panda inútil Loco No me lo puedo creer Macho No me lo puedo creer Menuda panda de inútiles Bueno pues He hecho un par de mejoras En el barco He mejorado Lo que viene Lo que viene A ser Flechas Daño de flechas Y esas cositas Como es un viaje Bastante largo Corto Y cuando lleguemos Le damos duro Al canguro Si nos acercamos Más Disparan Nos van a disparar Ahora Ahí está la bahía De marco Ya sabes La batalla En la que un puñado De atenienses Rechazaron la primera Invasión Persia El gran Te visto El rey Darío De Persia No sé El lugar El lugar Donde el gran deseo Mató al peligroso Toro de Greta Ojo Ojo Que nos atacan Pero ¿Qué hacéis? Pero Pero piratas Por doquier ¿Pero qué es esto? No me acuerdo Cuál era Uf Madre mía Madre mía ¿Pero qué hay aquí? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver A ver A ver Calmémonos Vale Tres piratas ¿No? Madre mía Loco Vale, vale, vale Con calma No pasa nada No pasa nada Vamos a pillar Como si no hubiesen mañana Uf Como lo hemos pillado Vámonos 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 Que nos pulen Madre mía Chaval Como nos pulen Loco Madre mía Vámonos de aquí ¿Pero qué dices? Malditos piratas Mira como nos han dejado El barco Nada, nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí Esto no se repara solo ¿No? Un poquito ¿No? Vale, vale, vale Repara, repara, repara Ahí Madre mía Cómo nos han dejado El barco Loco Nada A ver Pregunta Anda Ojo Que somos la niña De leónidas Quizá Quizá esté intentando Guiarte O indicarte un camino A una y más Ni vida en un combate ¿Cómo? No consigo describir Es como si supiera Madre mía Madre mía Niño Pues a ver si me lo cuenta A mí también Casandra Hija Porque menudo Palizas nos dan A veces Atracamos Madre mía O sea que Leónidas Es nuestro abuelo ¿Cómo se pone esto Loco? No, no sumimos El barco Es más Nos vamos Madre mía Chaval Cómo nos ponen Con el barquito Vámonos de aquí Loco Vámonos de aquí Anda ahí Úndete ahí Mójate un poquito más El pelo Venga un poquito más ahí Venga Sacamos a Icaro Pues en mitad del mar Un poquito más cerca ¿No? Así es Bueno Pues llegamos A una nueva zona Madre mía Chaval La que nos ha andado Por el camino No te puedo ni imaginar Vale Agapito Ojo Aquí tenemos una medusa Aquí tenemos otra medusa ¿Esta de qué nivel es? 17 17 Podemos seguir cogiendo cosas Bueno Llegamos a Andros Donde tenemos Una misión especial Uff Bosque abandonado Y tenemos aquí Vale, vale, vale La quimera A la quimera Nos la vamos a cepillar El caso es que Bueno Nos ha contado por el camino Como ya habéis podido leer Si no os lo digo yo Ahora mismo Mientras sacamos aquí Al Icaro Espera Icaro Sube para arriba Crack Eres un grande Sube para arriba Bueno pues que Aquí está Efectivamente Ahí está Y si me dejas Continúo con la historia Lo que viene a ser Que Leónidas El gran Leónidas Es mi abuelo Y mi mamá Era su hija Ojo Ojo fieras ahí Ojo fieras ahí No me enseñan nada más ¿No? Por ningún lado Por ningún lado Va, 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 va Venga vamos Pues nada Del tirón Vamos a la misión principal Nueva región Descubierta Andros Ojo Fobos 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 No me falles Fobos Esa es la buena Fobos Fobos No puedes Esa es la buena Fobos Menudo puertaca Que hace cerdo Así me dais la bienvenida ¿Cómo te he puesto el culete? ¿Eh? Nada Ahí te has quedado Crack Vale Fobos Párate aquí Menuda puertaca ¿La empujamos? La empujamos Encuentra la estructura misteriosa Y entra en ella Vale ¿Y para entrar ¿Qué hago? ¿Eso es Una puerta? ¿What? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Cómo podría entrar? Me pregunto si A ver Sorpréndeme ¿Qué recordamos? Flashback Flashback Yo era pequeña Y cazaba un jabalí ¿Onda? ¿Quién eres? ¡Sal! ¡Que te reviento! Dudar solo te empuja A la A la tumba Lo sé Mater Pues te has fallado Mater Tu forma física ha mejorado Y sabes lo que quieres Pero no tomas decisiones Iba a hacerlo Lo sé Pero en los momentos de duda Es cuando se decide todo Te toca La lanza de leónitas Ya eres mayor La lanza de mi padre Es una carga pesada Pero Podrás con ella Oh Me han dado Un juguete nuevo Ya veis ¿Eh? Me la acabo de dar ¿Sí? La lanza Tiene magia Lleva a cuestas Un linaje muy poderoso Un linaje de héroes Fabulosos Y esa sangre La llevamos tú y yo Y nuestra familia ¿Toda ella? Piensa en leónitas Tenía un gran valor Y su sacrificio fue enorme Tú llevas esa sangre Y la fortaleza Que trae consigo Podemos sentir cosas Que suceden A nuestro alrededor Es el don De nuestra familia Pero Hay quien no lo comprende Algunos reconocen ese poder Y quieren aprovecharse de él Tratarán de arrebatárnoslo No voy a dejarles Lo sé Eres una derrida Si seguimos avanzando Siempre avanzando Seremos intocables Viene una tormenta Deberíamos empezar a avanzar ahora ¡Qué chistosa! ¿Cómo manejo ya, eh? Es que me la han dado Y ya somos unos pros Con la lanza ¡Papapapapa! ¿Cómo la manejaba la niña? ¡Fua, fua, 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 fua! Vale, pero ¿y esto En qué me ayuda en abrir la puerta? Si se puede saber Porque recordad que esto Es para abrir la puerta, ¿sabes? ¡Vamos, opere! ¡Vamos, opere! ¡Vamos, opere! No puedo dejar de hacer el chorro Es una cosa increíble ¡No! ¡No me he olvidado de ti! ¡Ni de avanzar! ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡Ojo! Sin decir las palabras mágicas ¡Qué grande eres! ¡Para adentro, hija! ¡Para adentro! ¡Ahora hacer las puertas! ¡Pum! ¡Se acabó Cassandra! Bueno Madre mía Tienes fuego Mira Hágase la luz ¡Menudo templaco, loco! Pues ya ves De gratis ¿Qué te parece? Tú no has hablado nunca Con los enanos de Mordor, ¿no? ¡Menudo palacetes tenían esos! No puedes Te lo cargas y punto ¿Ves? Y no tienes que explicar nada a nadie ¿Por qué te agachas, Cassandra? Todo es brillante, Cassandra Por Dios santo Llegamos al centro Y aquí descubrimos algo A ver A partir de aquí interactúa Centro redondo Columnas Alturas varias Una torre iluminada Con respecto a las otras Pues para arriba Una flecha Significativa Que te dice Para arriba Para arriba ¿Eh? ¿Qué sutiles son? Venga, sigue para arriba Esa es la buena Y ahora ¿Qué? Vamos a lo brillante Pues nada Vamos a bajar Y todo lo que sube Tiene que bajar ¡Rompe piernas! Pues nada Lo de la flecha Para arriba Para arriba Venga Interactuamos Anda Ándale ¿Otra columna o qué? A ver Una chaca A ver Hija No El hacha No Eso tiene forma de hacha Ese tiene forma de martillo Y esta tiene forma de lanza Ahora sí Ahora ya me dejas interactuar Qué grande eres Y ahora vienen los ovnis A por nosotros ¿Qué? Pues no seríamos unos adelantados En nuestro tiempo ¿No? Capachao Que hemos sincronizado Pero capachao Capachao Vuelvemos a la reality Deimos La forja Los habías pasado demasiado tiempo En el animus Estás muy débil No lo comprendes Esto confirma Que Cassandra No solo poseía Tecnología ISU Sino que también tenía Los medios para mejorarla Imagina lo poderosa Que podría ser la lanza Puede tratarse De un hallazgo fabuloso Lo admito Pero ahora yo soy la doctora Y voy a cuidar de ti Ahora a descansar Antes de volver Con Cassandra No me digas Que descanse No hay tiempo para eso Los matones de Abstergo Pueden habernos rastreado Y estaremos listos Para enfrentarnos a ellos Si te achicharras La misión habrá acabado Dicen que tenías mano Con los pacientes No olvides Que somos un equipo Te cubriremos Hasta que termines Con tu investigación Ya lo sé Kiyoshi aseguró Ayer el loft Y lo tiene vigilado A Alana La tenemos investigando Hechos históricos Y yo estoy aquí Para hablar contigo Si el ánimo Usted deja confusa Siempre profesional A ver ¿Qué te está pareciendo La misión por ahora? ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué te está pareciendo? Y no hace nada La lanza está ligada A un linaje Leónidas Cassandra Y Deimos Alexios Quiero decir Estaban conectados Muy íntimamente a ella ¿Seguro que puedes usar La vara de Hermes? No Pero si los templarios La encuentran No pararán Hasta dar con alguien Que pueda Helicópteros Un helicóptero Bueno ¿Qué te parece por ahora Mi nuevo ánimo? ¿Dices nuestro nuevo ánimo? El equipo es de Abstergo Pero yo calibré Subida digital Es la variante brahman Del prototipo De la consola del ánimo Con funciones amplificadas Y es ultra portátil Aunque su potencia De cálculo Supere a la de la NASA Y el CERN juntos Somos guays Iré a estirar las piernas Es una pena Que ya no podamos usar El gimnasio de Abstergo La matrícula Era muy cara ¿What? ¿Y ahora qué quieres Que haga aquí? O sea A mí esto no me interesa De nada Las águilas Están bien Pero un mono de mascota Mola va más Un mono Es un mono ¿Eh? El centro del universo Circa 400 AF Nuestro mapazo ¿Qué te parece? Ahí tienes el mapa Interactuamos Te damos la bienvenida Uh Correo electrónico La travesura de Quebec La realidad La realidad como simulación ¿Pero qué es esto? ¿Quién es Ale de ella? ¡Oh! ¡Oh! Ya Ya entraremos En estos temas A ver Interactuamos ¿Qué me puedes contar ¿Qué me puedes contar Sobre el libro? Lo que estoy viendo Como Cassandra Encaja con tu investigación Tuve que calibrar El ánimos Para usar lo que tenemos Del libro Como referencia Ese libro Es una obra perdida De Heródoto Puede decirse Que él inventó El concepto De historia escrita Y hay otros personajes Que también encajan Cleón Pericles Yo me uní A los asesinos Para poder conocer El pasado De primera mano Muchos dirían Que para hacer justicia O saltar por los tejados Pero La historia también mola He sido una enamorada De la historia Desde que mi abuelo Me contaba historias Del suyo en Irlanda Era marino Y aventurero Ahora puedo continuar La tradición familiar Me siento afortunada La fortuna Te la labras tú ¿Por qué no dejan De repetirme eso? Porque a lo mejor Es cierto Ya he conocido a Heródoto Pero no sé Gran cosa sobre él Es fantástico Sus historias Se consideran El libro de texto Más destacado De la Grecia clásica Mucha gente Ha consagrado su carrera Analizar sus palabras Desde otra perspectiva Verlo en su propio mundo Paseando por la polis Y... Perdóname Es que es Un poco mi héroe Eres una groupie ¿Puedes? ¡Sí! ¡Ay, upi! ¡Eso es la groupie! Bueno, te dejo trabajar Si necesitas cualquier cosa Avísame A mí dejarme conectado Al Animus No me levantéis Para nada Toma Jujón Por lista Por despertarme Al Animus Me pregunto Si los gemelos Fry reconocerían Londres Hoy en día Un tejado Es un tejado Sí, pero un edificio Que está destruido Y creado Por otro lado ¿No? Motorola Madre mía ¿Qué tal va por ahí Fuera Bien No se ven amenazas Me alegra volver a trabajar contigo Nuestras formas de trabajar son compatibles ¿Sigues enfadado por la última intervención con Abstergo? Lo siento No me di cuenta de lo empinadas que eran las colinas de Quebec Pero tú nos salvaste con tus reflejos de Yakuza Perdón Ex Yakuza Estamos vivos Y las heridas han cicatrizado Eso es lo importante Claro, volveré al Animus Y seguiré el rastro que dejó Heródoto Para encontrar la vara Pero hay tantas posibilidades Tantas opciones Es imposible saber cuáles son las correctas Tú dirigías parte de la sección japonesa ¿Qué harías? Avanzar paso a paso Observar antes de actuar Eso o matar a todo el mundo Y buscar las respuestas en sus bolsillos Tú decides Básicamente has dicho algo que quieras Gracias por cubrirnos, Kiyoshi Te dejo trabajar tranquilo Informaré si Abstergo se deja caer Muy bien Más cosas que interactuar Ahí está tu villa O del 5 o del 6 Vaya por Dios En Quebec ¡Ay madre, Quebec! Lo que pasó en Quebec, loco Qué locura Bueno, ¿qué? Ojo, qué empujo le he dado Estoy por empujarte, que lo sepas ¿Listo? ¿Boa? ¡Boa! ¿Pero qué hace un rabbit aquí? Sí, efectivamente Eso es lo que hacen ellos ¿Boa? ¿Boa? ¿No hay nada más? Por aquí no tengo habilidades ¡Y claro, hijo! Muéstrame lo que hay por ahí Ya está, ¿no? Bueno, vamos a echar un vistazo aquí al ordenador Si veo algo interesante, guay ¿Requisitas algo? No No, gracias No te dejo trabajar Que me he equivocado Si necesitas cualquier cosa Hemos hecho el descubrimiento arqueológico del siglo Vamos Claro, hombre Algún año de estos Quizá en otra vida Nos vamos a Grecia Bueno, aquí te hice un poco Yo creo que las cuestiones técnicas y demás Quienes somos cada uno Ok Muy bien Esto si queréis le deis al pause, ¿sabes? Y lo leís tranquilamente Como voy a hacer yo Después Ni tan mal ¡Venga! Mu... Oye ¿He visto aquí una cosita? ¿Ware? ¿Ware? ¿Ware conectada? Fotos Correo electrónico Papelera ¡Venga que no vamos! ¿A qué te pides ahí? ¡Méteme en la máquina! Espera que te voy a empujar Es que me gusta eso de pasar y empujarte Seguro que quieres volver a entrar en el Animus ahora Me da la impresión de que vas a estar un buen rato Sí, gracias Estoy lista para volver con Cassandra Muy bien Yo te cubro las espaldas De hecho, a partir de ahora la vida real no me interesa Solo quiero ser Cassandra La que sigue dando pasos hacia adelante Como me decía mi mami Porque ahora sé que soy La nieta de Leonidas Ahora os voy a chundar la pandereta Ahora que sé que soy nieta de Leonidas Ahora sí que vais a pillar O sea, vais a ver lo que es un Espartano Bueno, en este caso espartano Pero vamos De pechotes grandes, tersos y lisos Y ese dato no tenía nada que ver Pero lo vais a ver Porque vais a flipar Venga No, no es plana Lo sé Tengo pechotes Fíjate bien Te estamos hipnotizando Fíjate bien Haz alianzas con tu vecino Pídele Y un huevino Habilidad cometida heroica Pues eso Con una lanza Para matarlos a todos Técnicas de combate avanzada Como un profesional Tres días de carga Tipo de daño Tienes el del moro Que te cagó el loro Tienes el del mono Que te pilló No sé Modo foto Iros a la verga Vamos Vamos Sincronizada Mi lanza es más Uuuu La culta no tiene nada que hacer Ya somos pros Vamos Lanza de leónidas Mejora la lanza de leónidas En la faragua de Hefesto Con fragmentos de artefacto Al mejorarla Tu adrenalina aumentará Y desbloqueará Las habilidades más potentes Obtén fragmentos de artefacto Derrotado a los miembros Del culto de cosmos Consulta el menú misiones Para saber cuánto te falta Para desbloquear Más mejoras Vale Vale Ya puedo mejorar Estas habilidades Normales y corrientes Guay 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 Ahora necesito 20 millones de puntos de habilidad más Pero nada Con tranquilidad Nos lo tomamos todos con calma ¿Vale? Que bien Lanza de nivel 2 Resto de la lanza de leónidas Es de salud recuperada Por adrenalina consumida Máximo de segmento Ojo A 6% de salud recuperada Por adrenalina consumida Bueno Segunda rueda de habilidad Cuerpo a cuerpo Desbloqueada Vale ¿Y cuándo se supone Que sé que puedo desbloquear más? Porque aquí dices que me lo pone Pero no me lo pone Artefacto Nivel 2 de 16 Yo me voy al inventario ¿Y cuántos cacharritos de estos me quedan? ¿Tres? ¿Eso qué significa? ¿Que si la vuelvo a meter aquí La puedo volver a mejorar? A ver ¿Me dejas? No Ahora no Más adelante Con toda la calma del mundo Ya me avisaréis Seguro que me pondréis A un cartelito emergente Del cual No me fije No podré ver Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque soy tope guay El caso es que había más cosas La civilización antigua Los primeros Que le llamaban Madre mía Cassandra Hija ¿Puedo llamar a Fobos aquí dentro? Me partiría en el pecho ya No, no puedo llamarlo Lo veo un pijo Espera que ponga Ahí Pues mía macho No veía nada Qué locura Ahora saca la lanza Ahí Saca la lanza Dale loco O sea que está En nuestra isla secreta Qué guay Solo podemos entrar nosotros ¡Ojo! Anda Hora de hablar Madre mía Te falta coger un hueso Y decir ¡Fuego! ¡Fuego! He inventado el fuego Hora de hablar Dice Mírale Si es que es un puñetero mono Lo que yo te decía A ver que nos vas a contar Crack ¿Se ha escondido? ¿Pas cuál escondiste? Ah no vale Estás ahí Es fácil seguir tu rastro ¿Y? ¿Has venido solo? ¿Te encuentras bien? Alexios ¿Estás vivo? Verás que puño No me toques Sí Venga hermanito Vas a tener que contármelo todo Dime qué te ha sucedido No tengo por qué contarte nada No sé quién eres Yo sí sé quién eres tú Da igual Tenemos cosas más importantes que discutir Tienes razón Como el truco que hiciste con el artefacto No sé si lo pretendías Pero me llamó la atención ¿Qué? El artefacto nos mostró la verdad Somos familia Y ambos salimos de Esparta con vida Claro que mostró la verdad Confirmó lo que siempre había sabido Que me tiraste De esa maldita montaña ¿What? Si eso es lo que crees Te equivocas Tuviste que golpearte en la cabeza al caer Me sé la historia Y no de boca de mentirosos como tú Y no me llames Alexios Vale Deimos Sí que no sé quién es Un semidios Temido y adorado por el culto Y por todo el mundo griego ¿What? ¿Los dioses no se inclinan ante el culto O tú no eres así? ¡Ah! Tengo mis dudillas ahora mismo, ¿eh? Porque a ver Le voy a decir Tú no eres así Pero es que realmente Él no sabe ser de otra manera Así que vamos a decir lo de los dioses ¿Y por qué obedeces al culto? ¿No me estás escuchando? Son ellos quienes me obedecen a mí Pues toma una decisión Busquemos a nuestra madre No me interesan las reuniones Solo quiero saber ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Hago lo mismo que tu culto Buscar a mi reina Nuestra madre No les hace falta Los del culto no opinan lo mismo Ella es su próximo objetivo Si la estuvieran buscando Sería para matarla Aunque si no sabes Aunque si no sabes dónde está Eso es que también te abandonó Qué pena Menudo voz de mono La han puesto colea No me cuadra nada Es nuestra madre Nos abandonaron Pero hemos sobrevivido Podemos hacer que las cosas Sean como antes Si la encontramos Al culto no le interesan Los sentimentalismos O la familia Solo Tener el control Pero vamos a ver Nunca encontré a Nicolaos O yo maté a Nicolaos Si le digo que yo maté a Nicolaos Es como decirle A ver Yo maté a alguien que nos tiró Pero realmente piensa que yo la tiré Bueno claro Es que al empujar al otro Él también cayó Nunca encontré a Nicolaos Seamos sinceros Yo maté a Nicolaos Es mentira Pero yo te lo cuento Si es cierto que están detrás de todos Que dejen de buscar a uno Mate a Nicolaos Alardeas de autoridad moral Cuando en el fondo Eres igual que yo Me da igual lo que pienses Encontraré a mi Rina Haz lo correcto Acompáñame ¿Qué? Podríamos encontrarla Juntos Podrías ayudarme ¿Crees que la amistad Es la solución? Tú y yo Correteando Como niños perdidos En busca de su mater Eres muy débil No es debilidad Responsabilidad No debilidad No abandonaré a toda la familia Solo por resentimiento Responsabilidad No seas arrogante El culto tiene un plan Y alguien como tú No podría interrumpirlo Te sorprendería Pechotes ¿Qué plan tiene? ¿No les basta con matar a tu propia madre? No somos secuestradores Somos políticos Y aquellos que no están con nosotros Están en contra nuestra Y pagan por ello Como yo Como tú He oído que piensas ir a Atenas Cuando llegues Dile a Pericles Y a su escoria elitista Que son los siguientes Pues ahora voy a poner yo Farruka Piensa acabar con el culto Payaso Has visto cuántos somos Y de qué somos capaces Y sigues pensando Que tienes alguna posibilidad Claro Se ve que el valor Es cosa de familia ¿No? Dices que llevamos La misma sangre Veamos de lo que eres capaz Vas a pillar Sigue siendo mi hermano Te voy a dar una oportunidad Al menos nos encontramos Hermano Que no me toques Te he dicho que no me toques Menudo gorila loco Maloca Heródoto no se lo va a creer Tengo que contarle lo que ha pasado Heródoto va a flipar ahora Bueno a ver Algo que enseñarme crack ¿No? ¿Nada en la isla? Pues nada Vámonos Bueno voy a sacar el mapa Por si acaso La isla será pequeñita Entiendo La isla es pequeña Loco Pero no hemos acabado Bandido Pensabas que me iba a ir Sin reventarte Pues no No me he querido pegar Con Alexios Porque evidentemente Odeimos Como él quiere que le llamemos Ahora mismo pues Hubiese pillado Sinceramente Entre tú y yo Y el que no nos escucha Hubiese pillado Vale Pues Espera Ese Mi fobos Mi fobos siempre están Todos los lados ¿Eh? Venga fobos Dale duro Que está muy lejos Y yo me canso corriendo Y son muy lenta Tú eres bastante más rápido Tengo que reconocer los juegos Eres más rápido que yo Buena y buena y Ese mineral de oricalco No me gusta el oricalco Loco Vamos a matar A una arpía Venga vamos Uno del culto menos ¿Qué nos dará? Podría mirarlo Pero es que básicamente No quiero mirarlos Chopecha Chopecha ¿Qué nos dará? Algo nos dará ¿Será un pechote? ¿Será un cascote? ¿Será unos piezotes? Ha suenado un gosaco por ahí ¿No? Venga tú sigue No te pares Laela Canela Campamento de la playa Bueno espérate aquí Viene el oso Cavernoso No viene el oso ¿No? Vale Nada por aquí Nada por allá Mira que barcazos Bueno Ahí le tenemos Botín Piernakas No quería verlo yo así De esa manera Pero no me da cuenta Vale Dos encarcelados Otro por ahí Otro encarcelado Y nada más No Venga del tirón Fobos Te puedes ir Tranquilamente Nivel 17 Nivel 17 Mueve mío Vale Vamos a ver Ojo Ojo Que entradinha ¿Sabes? Ojo Que entradinha Saqueamos De una Nos la cargamos De dos Espera Espera Que tengo que confirmar la muerte Sin que nadie se entere Menuda triunfada Pues nada Nos faltaban unas buenas botas ¿No? O es cosa mía Vamos Este de quien es Botas de Agamenón Más 50% De frecuencia de daño Por el fuego Madre mía Cuando me ponga el fuego Os voy a reventar a todos ¿Sabes? Más 9% De daño Y 8 por fuego Uy 8 por No me has visto No Nadie Nadie Crack Espera No me puedo ir así ¿Dónde vas? ¿Vienes aquí? Ven aquí Ven 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 Te pares Un poquito más para adelante Dale Dale candelo Venga Pues claro que no Ya está Ya está No No Quieto 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 No 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 Sabes Donde estoy Bueno Había que probar A ver Venir aquí Chavales Bueno pues Me pongo aquí Claro Claro, claro, ven aquí, crack Pues de una Menuda movida, loco Ven aquí Vamos, que te voy a dar Con todo lo que tengo, loco Bueno, o me vas a dar tú con todo lo que tienes Pero por qué das la pata al otro lado Dos, y tres Y el golpe fuerte, va Ay, esa es la buena Dale otros dos, dale otro Y otro, y esquiva Ay, esa es la buena, madre mía Con criticazo, con criticazo Qué bueno, qué bueno Qué bueno que viniste, pibe Ahora, ya está, listo Madre mía, es que Desde que sé que soy la nieta de Leónidas Buah, menuda flipada, loco Como un chupo, eh, os habita cuenta A ver Babuino uno Eh, con dinero, no sé Te doy la cuenta corriente Y en cuanto tengas pasta me la mandas Así, entre tú y yo, ¿sabes? Venga, campamento listo Y ahora vamos a ir a nuestro barco Pero vamos a ir a nuestro barco Por otro lado Babuino uno está disponible Babuino uno está disponible Babuino uno está disponible ¿Cómo que no está disponible? Mírale, mírale No está disponible Y estás aquí esperándome Anda, vamos, canelo Bueno He dado a Z, sigue el camino Pero sigue la toda leche, ¿sabes? A ver, a ver qué camino me sigue Es como los coches de choque, loco De choque iba para un lado ¿Vas a cruzar por el agua? ¿En serio? ¿En serio me vas a ir a por el agua? ¿Estás tonto? ¿Qué? Sigue el camino, le he dado A ver, sigo otra vez Sigue el camino Vamos, vamos ¿Qué camino seguirá? Casandra, que te tira Vamos a dejar que siga el camino Vamos nosotros guiándole Menudo Menudo cara que está hecho Vamos a ir por la orilla No hay montañas No hay historias El camino es un poquito más largo Pero vamos súper rápido Y nunca se sabe Dónde puede haber un secreto ¡Op! ¡Op! ¡Ela, ela! ¡Mácala, macala! ¡Yepa, yepa! ¡Yipi! ¿Y cómo haces también lo de...? ¡Ja, ja! Bueno, 200 metros Y llegando A ver, mira, el cerdo Que es la que se va a llevar el cerdo Mira que se va a llevar el cerdo ¡Aaah! ¡Ojo! Que había un oso ahí muerto ¡Quita, hombre! No sé, yo he ido a hacer paz A todo lo que se meneaba Vale, ya hemos llegado ¡Fobos! Me puedes tirar Cuando quieras Bueno, tampoco hacía falta Que me tiras tan pronto La virgen Vale, pues vamos a montarnos En el barco Y la verdad es que ahora mismo Tengo que hablar con Heró todo, ¿no? Pues vamos a hablar Con el otro ororo ¡El otro ororo! ¡Ya estoy aquí, crack! ¿Ya cómo salto? ¡Venga, para arriba! Te voy a contar un par de cosas Que vas a flipar Estas etiquetas Casandra, hija Pero para de... ¡No para de correr! Y bien Era cierta la leyenda Ha sido sobrecogedor ¿Qué te ha pasado? Y a la lanza Vas a flipar ¿Quieres que te la clave? Tenía razón Dentro había una clase de artefacto Me mostró una visión De mí Con mi madre Entonces Esa antigua civilización Es real No tienes la menor idea Del poder que posees Casandra Condensado en la lanza de Leónidas Hay algo más Deimos me siguió El culto se ha puesto en marcha Me lo ha confirmado Nos quieren a nosotros A mi familia A Pericles ¿Por qué decírtelo? Salvo que sea una trampa No lo sé Pero tenemos que ir a Atenas Para avisar a Pericles Y tenemos que encontrar A mi madre Antes que ellos Entonces Pongamos rumbo al Nyx Encontraremos a Pericles allí Pues rumbo al Nyx Sí señor Rumbo al Nyx Pues vamos Rumbo al Nyx Por cierto ¿Dónde está el Nyx? Está todo esto Así entre tú y yo Y ellos Bueno Miembros del culto Uh Ya sabemos quién es este No No sabemos quién es este ¿Y este sabemos quién es? No No sabemos Nivel 50 ¿Alguna información básica Sobre alguien más? No No ¿Seguimos igual? Seguimos igual Muy bien Nivel 17 Nivel 17 Había uno No muy lejos Pero bueno El inventario ¿Qué tenemos? Armas nuevas Lo cual la verdad Es que son todos unos trechos A ver Este lo quitamos Daño por fuego Y este daño por veneno Dejamos ambas Esto fuera Esa buena Adrenalina por impacto Más crítico Más crítico Fuera Esto por ahí Y esta que siempre tenemos La guay 368 319 Claro es nivel 17 Y esta es nivel 14 Bueno Pues tenemos que mejorar la lanza Ni tan mal ¿Ya está? ¿Algo más? Por aquí Vale Cuatro puntitas De artefacto de esas Y misiones ¿Qué me cuentas aquí? ¿Qué me narras con las misiones? A ver tu odisea El camino Sinopsis Atenas Y luego El único modo de restablecer El poder de la lanza De Erónidas Es reunir los fundamentos De artefactos De el mundo De el cosmos Mejora la lanza Recompensa Seguir A ver 428.000 ¿Puedo mejorarla otra vez? ¿Así de grande soy? Ojo Vale Si me ha un bollón de fotos ¿Qué se hace aquí la peña? ¿Eh? Que vayáis a casa Iros a casa Pues ya puedo mejorar la lanza Así que como puedo mejorar la lanza Vamos a mejorar la lanza ¡Quieto, quieto, quieto! Atraca, atraca, atraca Marcha atrás, chavales Marcha atrás Esperadme aquí Que puedo seguir mejorando la lanza Porque soy un crack Vamos a ver cuántas veces Me deja mejorar la lanza Porque si la misión La tengo activa Significa que Puedo mejorarla más Yo me imagino Que con todos los artefactos Que tengo Podré mejorarla más Bueno, como ya sabéis Como es la entrada Hasta ahí Lo que voy a hacer Es un pequeño corte ¿No? Y no os coméis esto Te he llamado a fobos Pero en realidad Ya estoy llegando O sea Y dentro No quería montar Y te has montado en fobos O sea Tú con tal de llevarme La contraria Venga Vamos ahí Vamos ahí ¡Ela, ela! ¡Ela, canela! Bajamos Bueno, por aquí Bueno, por allá Un martillo Y apalante Como los de Alicante Un martillo Tío, nos ha salvado Bueno, pues yo estoy llegando aquí De nuevo Tenemos ahí la misión Podemos mejorarlo Tengo Vamos a mirar Cuántos fragmentos tengo Tengo cuatro fragmentos Interactuamos Mejoramos lanza Forja activada Sincronizando Sincronizando cronicidad En la retransmisión Contacto establecido Esa es la buena Esa es la buena Casandra Válgame Señor bendito Esto es otra cosa, eh Menuda lanza Que tenemos ahora Vale Mejora la lanza Pues ya la he mejorado, ¿no? Más 5.737 7 de experiencia Lanza mejorada Que de carteles, ¿no? Aquí en plan de Mejora la lanza Seguir misión Reúne fragmentos de artefacto 1 de 7 Vale, ahora sí Necesitamos 7 fragmentos Para la siguiente actualización Perfecto, ¿ves? Ahora sí Habilidades Eso se ve en las habilidades, ¿no? Lanza Nivel de la lanza 3 Así soy yo Subiendo la lanza Como nos Mañana, ¿sabes? Mira, nos ha subido A ver Úsate para cambiar de arma O usa para alternar La rueda De habilidades ¿What? ¿Cómo que la Alternar la rueda De habilidades? A mí Explica Explícame eso Espera, que le da Al botón que no era Ojo 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 Matojo Mira, ahí abajo A la izquierda ¿Cuántas habilidades Puedo poner ahora? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que voy a subir Habilidades Ahí a tope Y como un mono Como un monete Vale, pues Claro O sea Efectivamente Efectivamente Vamos a hacer un combo De habilidades ¿Ok? Ok Eh Uf Vale Están activas Estas cuatro Y aquí ninguna Entonces La de curarme Está guay siempre Esta también Esta también Y esta también En plan ataque Y luego para el rollo De sigilo Pues puedo meter esta Esta la puedo meter Para el rollo Y ya está, ¿no? A la voy topeguay Ahora ya me puedo poner El fuego Me puedo poner el veneno Y ya puedo coger Más habilidades Ahora sí le veo La utilidad Y ahora ya Cambiamos cuando queramos Perfecto La tecla No te creas Que me convence Mucho La cambiaré La tecla La cambiaré Ok Vale Eh Uf No sé cuánto Llevamos La verdad No sé cuánto Llevamos Vale Vale Pues yo creo que de momento Espera Que no me veo el careto Ahora Yo creo que de momento Lo vamos a dejar aquí No sé si se habrá hecho Muy largo Muy corto Porque bueno Ha surgido un par de cosillas Entre medias y demás Pero yo creo que hasta aquí Va bien la cosa Vamos a dejarlo aquí Ya sabemos cómo podemos Mejorar la lanza Ya tenemos mejores habilidades Ya puedo poner Un montón de habilidades Así que eso va a estar Guay del Paraguay Así que aquí lo dejamos Y en el siguiente episodio Más con la historia Adiós Adiós